Señor Porque nacimos para cantar Expresión de gratitud De lo más profundo de nuestros corazones Reciba toda la alabanza mi Dios Aleluya Llegaste a mi vida Jesús En el momento del dolor Llegaste a mi vida Jesús En el momento del dolor Curaste mi herida Sanaste mi corazón Por eso hoy te alabo Y con todo mi corazón Curaste mis heridas Sanaste mi corazón Por eso hoy te alabo Y con todo mi corazón Dice yo Tú sanaste mis heridas Tú sanaste mi corazón Y es por eso que hoy te canto Y es por eso que hoy te alabo Con todo mi ser Música Adelante mi hermana Recardina Palmares Y toda la familia Pariona Palmares Por Lima, Perú Siempre cantándole Al rey de la gloria Al rey de la gloria Música Llegaste a mi vida Jesús En el momento del dolor En el momento del dolor En el momento del dolor Llegaste a mi vida Jesús En el momento del dolor Curaste mi herida Curaste mi herida Y sanaste mi corazón Por eso hoy te alabo Y con todo mi corazón Con ese gozo te alabo Con ese gozo te alabo Con alegría te cantaré Y con el gozo te alabo En tu presencia te alabo Con ese gozo te alabo Con ese gozo te alabo Con alegría te cantaré Y con el gozo te alabo En tu presencia te alabo En tu presencia te alabo Vamos alabale con vos Con ese gozo Con ese gozo te alabo Con ese gozo te alabo Así nos gozamos Así nos deleitamos En tu presencia mi Dios Gracias Patito lindo Curaste mi herida Y sanaste mi corazón Por eso hoy te alabo Y con todo mi corazón Curaste mi herida Y sanaste mi corazón Por eso hoy te alabo Y con todo mi corazón Con ese gozo te alabo Con alegría te cantaré Y con el gozo te alabo En tu presencia yo cantaré Con ese gozo te alabo Con alegría te cantaré Y con el gozo te alabo En tu presencia yo cantaré Y con el gozo te alabo Y vamos todos con gozo Cristo vive Cristo vive Cristo vive Y las palmas que suene para Cristo Y las palmas que suene para Cristo Y las palmas que suene para Cristo Gracias por ver el video